Bueno, yo creo que ellos, ahora que ya no juegan la EuroCup y se están centrando en la CB, físicamente están más frescos. Yo creo que ellos en casa además tienen un punto positivo que se intentan hacer fuertes. Yo creo que nosotros tenemos que ir a ganar allí con toda la intención del mundo, sin dudas, sabiendo que tenemos opciones de ganar, pero también son dos realistas de que va a ser un partido difícil, que tenemos que saber sufrir, y bueno, pero ir allí con la ambición y con las ganas de ganar. Sí, yo creo que, bueno, a veces igual nos precipitamos o cuando estamos arriba del marcador, que es cuando igual no hemos controlado el partido. Yo creo que en vez de mirar el marcador, yo creo que tenemos que seguir haciendo el juego que nos ha llegado a esa situación y no meternos esa presión de si vuelve a pasar y que ojalá estemos en algún partido muy arriba del marcador, pues saber manejar la situación y no meternos presión añadida porque haya pasado tres veces y aprender de lo que nos ha pasado. Bueno, lo importante es que el equipo esté unido y nosotros estamos unidos, entrenamos unidos, jugamos unidos y hablamos las cosas donde las tenemos que hablar, porque si algo no funciona, pues hay que hablarlo, ¿no?, para hacer crítica, autocrítica y mejorar, ¿no? Yo creo que es un proceso que lo hacemos con total normalidad, porque tenemos un equipo de una gran calidad humana, que lo que quiere es mejorar y rendir. Como gente comprometida, cuando las cosas no salen, pues también se afectan, ¿no? Entonces es importante apoyarnos entre nosotros. Creo que es básico, primero, relativizar, porque en una temporada puede haber rachas malas o buenas. Esto es una de las cosas que pueden pasar y que aceptarlas, pero lo importante en estos momentos es, desde la responsabilidad individual y desde estar juntos, yo creo que es muy importante estar juntos y eso lo estamos, pues ir poco a poco mejorando nuestro rendimiento. Sí, bueno, es un Bilbao en su pista que va a jugar con mucha presión, ¿no?, porque es un partido clave. Entonces, bueno, digamos, primero estar muy concentrados, segundo jugar como sabemos y para eso hay que estar tranquilos e intentar centrarse en jugar bien al baloncesto, es decir, pues cuando toca bloquear, hacer un buen bloqueo, toca dar un pase, hacer una buena lectura y no centrarse en nada más que no sea eso, porque esto va a girar mucho, va a cambiar mucho y, bueno, quedan muchos meses, muchos partidos y lo importante es centrarse en el ahora y relativizar mucho, porque una derrota o una jugada o un fallo no lo es todo. Lo que es todo es ahora, centrarse en el aquí y ahora y aislarnos un poco, bueno, pues un poco de la situación hipotética que podría ser, tanto si ganas como si pierdes, no, la vida va a seguir, creo que seguirá amaneciendo, tanto si ganamos como si perdemos, y centrarnos en lo que digo, ¿no?, en trabajar con cada uno, dar lo mejor de sí mismo, trabajar en equipo y jugar con confianza y tranquilidad.